Mi bandera, mi bandera, cuando pasa el batallón, que en fin me la saludo y la miro con amor. Cuando pasa la bandera, desde el niño hasta el Señor, se descubre con respeto, con respeto y con amor. Y en los días de la patria, de mi casa en el balcón, hay que ver cómo flamea la bandera de mi amor. Gloria a ser la bandera del inspirado creador de los más lindos colores, es la bandera de color. Gracias.